¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te juro que cojo una granada en la siguiente y me mudo contra ti Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? ¿Pero qué pasa? Me matan, me matan, me matan Se mamó, se mamut, se marmol Sebastián Se pilli Explosivo destruido Casi 4 añitos Crezco muy despacito y voy Explorando... No, no, mejor no entro, ¿eh? He cogido blimpnase a super blimp Voy, 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 bajo, ¿eh? Hostia, no sé si me mató Vale, me ha matado Hostia Vale, vale, vale Apunto a la puerta, apunto a la puerta ¡Las pardas, Xavi, las pardas, Xavi, las pardas, Xavi, las pardas No ¡Las pardas! ¡Para la puerta, Xavi! ¡Que es el pueblo, no sé si me mataste! ¡Eco es el pueblo! ¡Vamos, esponja! ¡Eco es el pueblo! I want to buy this I want to buy this I wanna quit night with caca ¿Está por aquí, eh? Lo veo Hostia Me pongo en el culo, me pongo en el culo de él No me van a ver Ahora mira donde estoy, le estoy tocando el culo Oye, hay sexo Buah, que no se donde ir Hostia Chavi, 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 el denunciado Jotío, Mar, me cago en tu madre 346 minutos mas tarde A callarse, chavé Un móvil Un móvil aquí en el suelo, tío La granada, que susto Alon casi muere por granada Casi En ese momento Me di cuenta de que la vida Era una tremenda mierda Ahora vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Entramos para arriba Cuéntate que lo estoy poniendo Llegó un poquito de caca, que no se donde está Coño, que no he entrado Ahora el meme de la semana ¿Qué? Que se ha hecho ya los deberes Ay mamá, no quiero hacer los deberes Hacer los deberes ahora mismo Para eso de hacer los deberes Me piro Me he convertido en un nuevo personaje de Forna Toma Voy a tener que conseguir un arma Para, 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 para Antes de todo os pediría que compartierais este vídeo Que suscribierais y darle a la campanilla para más contenido ¡Gracias! ¡Gracias!